¡Suscríbete al canal! Creo que te puede dar para cientos de horas Cientos de horas Es que primero, todos los campeones que tiene O sea, todos los personajes que tiene Me parece una jodida locura, ¿vale? Que todos ellos sean diferentes Que todos ellos tengan cartas diferentes Formas diferentes de jugar Que todos ellos tengan que rushear la arena para sacar trajes Las diferentes fases ¿Vale? Pues tienes Pirates Bay Skull Island, tienes el Soul Reef Lost Islands, Northor Esther O sea Me explota la cabeza, ¿vale? Así que juguemos con una partidita como el Maestro Fadachín Que me apetece Lo que no sé si es jugar aquí o aquí Voy a jugar aquí para terminar las recompensas, ¿vale? Es muy divertido este juego, tío Debería jugarlo en directo Debería dejarle un poquito el Slay de Spire de lado Y jugar esto Mira, tenemos un torbellino aquí Por lo cual podemos llegar al torbellino Meternos E ir por la derecha, ¿no? Venga, why not El Spadachín era el que se curaba, ¿no? Este es el que se curaba Con ultraviolencia La siguiente carta de ataque obtienes un presente robo de vida Y desviación Lo que este no recarga Patada mejor ¿Lo lleas? ¡Ah, loco! ¡Espabila! Bueno, está muerto Buena Tijera, cuerpo a cuerpo Inflige C5 a 10 de daño Me la voy a dar la tijera Vale Vamos por aquí Este Este ponía maduras a su equipo, ¿no? Ese 2G rico Sí, señor Lástima que no puedo matar al de atrás Me dejas matarte, por favor Igual me tuvo que haber tirado la agilidad primero Para quitarme el debufo Vale Detonar Esta la desbloqueamos en el piso anterior, creo A distancia Inflige C5 a 10 de daño Crítico si estás en ira Herida abierta Duplica la idea del objetivo Si el enemigo intenta atacar este turno Otorgar desviación Esta es muy buena, ¿eh? Para mí Bueno, aunque la agilidad me vale ya Pero esa está muy bien Buena Oh, no tengo maná No tengo maná Voy a comerme dañito Tuve que haber guardado para eso Tenía que haber sido un poquito más previsor He comido mucho daño por bobo, tío Por bobo Guantes Inmune debilitado Bueno A ver, ¿qué hay aquí? ¿Eres atraído un cofre sobre una mesa en el bosque? Piraña A distancia Inflixe daño Recibe 10 de daño Si tienes esta carta en las manos Final del turno No la quiero No quería eso Bueno Pues habrá que jugarla De la forma que sea, ¿no? No 25 No me cae munición para la piraña Es que de verdad, tío Qué mala suerte Guapo, como 15 Y posiblemente Y 25 más Bueno, 10 y 25 Ay, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal he jugado eso Un cañón automático No, a distancia Cuerpo a cuerpo Inflixe 6 Esto inflige más 3 En esta batalla Como que esto inflige más 3 En esta batalla ¿Va ganando daño? Si va ganando daño Entonces mola Vale, hay que mejorarse eso Encuentra una caja enterrada En la arena Cargóla con pincho Siempre que eres atacado Inflixe 3 años al atacante ¡Uh! Las escamas de bronce, ¿no? Eso me gusta Para los enemigos que atacan múltiples Es Dios Vale, buena Hijo, dos ya cosas Vale Bomba Más 2 de daño a distancia Cuando tienes menos del 50% Oh, qué pena Que sea a distancia Cuerpo a cuerpo Inflixe 8 Y aplica debilitado ¡Uh! Esto es buenísimo Dámelo Pa-pi-pa-pa-pi-pa-pi-pam 5 y 4 Pumba Menos mal que tenga la piraña, loco Este se escapaba, ¿no? Este Hostia, había que matarlo rápido Se ha muerto solo Buena Escudo hierro No vale Porque mi personaje no puede ganar armadura, ¿no? No quiero nada de esto Dame algo mejor Carro antiguo La violación del año de ataque ahora hace 50 en lugar del 25 ¡Uh! Genial Porque tengo una carta que debilita Mercado, ¿no? Sí Más 5 de vida máxima El ron Me voy a llevar el ron Porque hay un evento en el que entregas el ron Me parece Y te dan dinero O creo que lo vendes Mira, vale 150 de oro, ¿eh? Afila tus armas Let's go ¿Qué debería afilarme? ¿Untra violencia? La predicción por cero Encuentras algunas huellas de pisadas Batalla Pierdo 10 de vida Carrera Recolectar botín Escudo fundido El objetivo es perder toda la armadura No, gracias No puedo mejorar nada Porque no tengo dinero Aquí puedo vender el ron Vale 150, tío Necesito curarme Creo que no me hace falta curarme ¿Eh? Voy a curarme por si acaso Bueno, debí mejorar el barco Deí mejorar el barco Me he enfrentado con este alguna vez No se puede mover Me ha ponido un debufo, ¿no? Guarro Ha ganado daño, ha ganado daño, sí Va ganando más 3, más 3, más 3, más 3, ¿no? Qué pena no poder utilizar esto 30 30 30 y no me ha venido lo de dodgear Bueno, pero puedo debilitarle Vale, 15 Perfecto ¿3? ¿Solo 3? Mmm, la bayoneta se me mola, ¿eh? Joder, me quita todo con esto, tío No va a atacar Vale, otra violencia Bastante fácil este boss, ¿no? Por lo que veo ¿Qué es lo que más daño hace? Esto Bastante fácil este boss Pistola no, tío Dame la que me da Joder Recarga uno y mejor una carta La tuya en la mano Inspiración La siguiente carta Ataca, otorga 50% de robo de vida ¿Cómo es mejorada esa carta? Me debería, ¿eh? Me debería llevar la inspiración O el trovador Me da la inspiración porque se quita, ¿vale? Ah, vale Ya entendí esto Me costó entenderlo la primera vez Lo de ¿Por qué me dan a elegir final del viaje? Vale, si terminas el viaje ahora Tienes un 150 extra De joyas Si avanzas y mueres Antes de llegar al último boss Pierdes este bonus ¿Vale? Eso significa Pero me veo fuerte Lo que necesito es una taberna Aquí, vale Tengo que ir a la taberna Para mejorar el barco, ¿vale? Si no, nos hundimos No me gusta lo de Gastarte el oro en esto, tío No me gusta nada Eso es lo único que no me gusta, macho Lo único que no me gusta es eso Lo de tener que reparar el barco Gastando dinero Oye, cuando quieras dos yeas, ¿eh? Ahí, ahí Eso es, eso es ¡Los yeas, coño! Vale, estoy perfecto Munición temporal Recarga dos Luego pierdo toda la munición Esgrimista cuerpo a cuerpo Dos de daño Dos a seis veces Arte la espada Todos los ataques cuerpo a cuerpo Infelicidad en golpes críticos Este turno Vámonos Lo único que cuesta tres Pero mejorá Creo que cuesta dos Si no me equivoco O me estoy equivocando Uf Como comes polla, ¿no? Cuando me atacas Joder Que daño Vale Martillo de herrero Desviación Patada Vale, hay que mejorar el barco Lo primero Vale, martillo de herrero Me llevo al arte de la espada Porque Os lo juro que no sé O sea, tenía la idea De que mejorada cuesta dos ¿Dónde puedo verlo, gente? ¿Había una forma de ver? No Papapapapapapam ¿Había una forma de ver Las cartas mejoradas De alguna forma? Es que... No sé cómo hacerlo, eh Glosario No, aquí no es Glosario no es Bueno, ya veremos Tu grupo está jugando los dados Apuesta 50 o apuesta 100 ¿Me la juego? Has perdido Me cago en mi puta madre 100 monedas A la basura Loco Me cago en la puta A ver Cuesta dos Lo sabía Sabía que costaba dos mejoradas La puta es que no tengo dinero ¿Quiere dos ya? ¿Quiere dos ya? ¿Quiere dos ya? Buena Se va a virar Hay que matarle, eh Vale Toma, patadón ¡Pum! Otra arte de la espada Desequilibrio Bloquea a un enemigo Y aplica debilitado Bloquea a un enemigo ¿Qué significa eso? Cuenta peña, tío Cuenta peña, tío Mi única salvación Es dodgear esos 25 ¡Vámonos! Vale, perfecto Ha salido perfecto este turno Perfecto ha salido Ciego Esto es muy bueno, eh Colección de armas Pirata la munición Y agrega Y agrega Y agrega Y agrega Y agrega Y agrega A la tercera de tu mano Esto no está mal Pero me gusta más el ciego Buen fallo No puedes armarlo a él, ¿no? Vaya patada ¡Pum! Estudio pequeño Si es el momento que comienza la batalla Esto no vale de nada Pero lo puedo vender Mi personaje no gana bloqueo Si no me equivocaba Te encuentras con algunos exploradores Que quieren contratarte Para que los protejas Venga Te encuentras con algunos piratas Que quieren robarles algo A los exploradores Vamos a pelear Uh, estos roban Qué asco dan Oh, coño He tirado la munición Ah, qué bobo soy Vale, hay que matar rápido Estos mindundis, ¿eh? O la mayoría de ellos Mmm, me gustaría pegar La patada aquí Vale, se quiere pirar Pero no Te vas a morir Bueno He comido un poco de daño Pero está bien Llave antigua Una llave antigua Y ornamentada Uh, eso es para un evento, ¿eh? ¿Esto qué es? Un barco pirata Uh, esto me lo comentó Un suscriptor Esto me lo comentó Un suscriptor Que se había enfrentado Un barco pirata Yo nunca había visto uno Tiene un ojo encima Vamos para allá Ah, vale Son enemigos normales Y corrientes Vale, me pongo este delante Para matarle rápido Vamos a llegar a este Esto aquí Esto aquí A arte de las pá No la puedo jugar No la puedo mirar No la puedo jugar No la puedo�ar No, no la puedo 기�xo No la puedo jugar No la puedoant 소개 Entonces denuncias Coño What? Un momento, esto no me lo esperaba, eh Esto no me lo esperaba, papito No puedo tirárselo a este Esto no me mola, esto no me mola Ultra violencia Sí, me ponen maderas podridas No puedo jugar agilidad Vale, buena, buena, buena Doble fallo Qué maravilla Ciego aquí Por favor, decidme que son los últimos Uh, triple fallo Cómeme los cojones Vale Ojo de vidrio Agregue una opción de recompensa Uh, esto ya me lo habían dado Esto ya lo he tenido yo Qué complicado, ¿no? Qué complicado, ¿no? Qué duro Madre perla Cinco armaduras siempre que reciben más de 10 años Un solo ataque Pistola Daño a distancia, tío La mejor arte de la espada ¿Debería vender la llave? ¿Debería vender la llave? Es que puede que me salga el evento Pero si no me sale Son 100 de oro, tío No se puede reemplazar 25 No funciona esto 30 Vale, ciego Agilidad Y me lo pega, ¿eh? Cegado y con agilidad Y me lo pega, tío Hay que tener suerte ya, ¿eh? 35 Ah, no Cegado no estaba Cegado no estaba Hostia, pues si me lo pega, muero Bueno, no, porque me curo Vale, buena Ahora sí puedo debilitarle 20 de daño Au Pues te voy a hinchar A debilitados, cabrón 23 ¿Pero reducirle el daño O aumentar la probabilidad de fallo? Voy a dejarle lo del daño de ataque Menos 50, ¿eh? Porque es que si me pega, me mata ¿Le reduzco el daño cuando le voy quitando vida? ¿O me lo parece a mí? ¿Se le reduce el daño cuando le quito vida? No voy a atacar Voy a dejar eso ahí No tengo agilidad, tío Agilidad, por favor Municio de agilidad ¡Uf! Que salvada de culo, tío Tiene mucha armadura, ¿no? Vale Creo que sí Cuando le pega se le reduce el daño Si no me equivoco Vale Vale Pues es imposible que me mate, ¿no? Bueno No todo es imposible, pero Uno de vida ¡Venga ya! 33 Vale, ya no me mata Muerto Hostia, estaba jodido, ¿eh? Codicia, codicia buena Arte de la espada mejorada Inspiración mejorada Esto es muy bueno, ¿eh? Cura 3 cuando infeliza un golpe crítico Golpe crítico no tengo mucho en mi mazo, ¿no? De hecho, creo que no tengo nada de golpe crítico Porque ultraviolencia lo que hace es robo de vida Bueno, esto Arte de la espada Me gustaría llevarme la rosa Básicamente porque cuesta 80 Pero esto es muy bueno con el debilitado Esto es muy bueno también Quizá lo más prescindible sea el guante ¡Ay! Me pica el ojo Una llaga antigua y ornamentada No puedo llevarme la rosa, entonces Me voy a llevar la inspiración mejorada ¿Lo dejo aquí? Nada, yo voy a seguir ¿O lo dejo aquí? Voy a continuar ¿Quién es este? Sassbank Este enemigo, ¿qué hace? Inspiración A ver, un momento Inspiración es básicamente Una ultraviolencia mejorada 100% de robo de vida Se quita ¿Puedo matarle? Nooo, lo he tirado para atrás Ay, soy imbécil Le podía haber matado, tío Soy imbécil Soy la cosa más tonta Que tonto soy, de verdad Otra vez la rosa Otra artela Pero vamos a ver Me tiene que llevar la rosa, eh Y la venderé, supongo Vale, bueno Este no puedo empujarlo, ¿verdad? No, pero le parto la puta cara Joder, me he pegado dos tiros Estando cegado Y teniendo la probabilidad De fallar ¿Se sumarán? No lo sé Cinturón Una munición máxima Otorga cinco armaduras Siempre que recibes más de diez de daño Mmm, juego peligroso, no vale nada Esto sí me vale ¿Tengo que reparar el barco? Uy, ¿y esto? ¿Y ese libro? Uno, dos, tres, cuatro Vale, puedo llegar ahí Puedo forzar un poco Voy a quitarme también ultraviolencia, eh Cuando pueda Porque por lo que veo Ultraviolencia La siguiente carta te da 100% de robo de vida Y se quita Por dos La siguiente carta de ataque Te da un 100% robo de vida Y se quita O sea Inspiración es una ultraviolencia Pero mejor Porque cuesta uno Qué cosas, eh No estoy Aquí, vale Uy Perfecto Gracias Ultraviolencia Qué bueno, tío Pues voy a ir aquí Un gordo mercader Ofrece un trato Para comerciar su precioso Mapa del tesoro Por buenos y deliciosos Objetos de valor Tenía que ir A ver qué era Dije, bueno Igual es la llave ¿Sabes? Odio a este bicho Vale, puedo Es que tengo Tengo que pegarle Quiero o no ¿Sabes? Vendaval Botellazo Me muera mucho la botella Mientras tiene armadura Me hago daño al pegarle Mientras tenga la armadura Pero no puedo hacer más Sé que me hago daño Pero... ¿Qué hago? Vale Una putada, tío Putos erizos, eh Joder Qué reventada Me están pegando Uff Vas a comer polla ahora, eh No te mueres de milagro, macho Vale, ciego Voy a matarlo Porque si no me meto otro erizo El pesado de los cojones Pez globo A distancia Me interesa Papel Cuerpo a cuerpo Infléste daño Golpe crítico para debilitar enemigos Golpe crítico para debilitar enemigos O enemigos debilitados Creo que enemigos debilitados Tengo que reparar el barco O nos hundimos Pimiento rojo Se saca una carta siempre que pierdes PW en tu turno No puedo llevármela Es buena, ¿eh? Contra el enemigo ese que tenía Los scuds de pinchos, es muy buena Vale, eh... Fuera de aquí ¡Puf! Se mató el solito Vale, se mata el solo Vale, ciego Predicción Esto Y eso Joder, me he pegado tres veces Dos veces Me he pegado Va a ser cagador Herida abierta Duplica la herida Otra inspiración No puedo mejorar nada No tengo dinero Es que si la máscara Todos los enemigos empiecen un débil Tal comienza la batalla Bueno, al menos creo que puedo llegar al boss final Si no muero aquí Penetración ¡Ey! Esto se lo han puesto nuevo Esto antes no estaba Habrán metido algún parche Y habrán puesto esto Penetración es que te penetra la armadura Pero bueno, que mi personaje va a esquiva Espera, eh... Vamos a debilitarla Papel al viejo Barrida Todos los enemigos Tu casa Dos yeas Vale, va a quitarle eso Con el segar Vale, fuera Es imposible Dos yeas A esta mujer Penetración es que tampoco puedes dos yeas Vendaval Codicia Otra tijera Buah, un poco malo todo Codicia No va a vender nada Bueno, sí La llave antigua Es el último enemigo ya Quiero ir a tope de vida Comercialmente Con el mercader Vale Son dos Son dos Joder Ninguno está debilitado, ¿no? No tengo nada para debilitar No tengo para esquivar Tengo la marca, además Qué putada, tío Ninguno está debilitado No vale nada, nada 38 No tenía nada para debilitar, tío Va, estoy muerto No he aguantado nada, tío Tío, serán muy fuertes estos, ¿eh? Fin a petaca Al comienzo de la batalla Obtorga 10 armaduras Si tus P.V. son inferiores al 50 No está mal Disparo explosivo Si tu inflige crítico Recargas 2 Inflige 5 Y aplica 2 heridas Bueno, me he llevado 400 De reputación Ojo, que está muy bien Pero me he quedado a 12 Del siguiente personaje A 12, tío Voy a tener que hacer una run rápida En otro momento Y ya está Tío, el boss final ha sido muy jodido También es que Ha sido un poco un lucky Que no tuviera para debilitarles O tener dodge Cuando me han pegado los críticos y tal Quizá con un pelín más de suerte O calculándolo mejor O sabiendo lo que hacían Lo hubiese podido hacer mejor Pero bueno, ha estado guapo, tío Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chao Chau Chau